¿Estás jugando este juego en venganza del juego? ¿Pero qué en venganza? Pero queréis dejar de vivir en una especie de simulación donde pensáis que a mí me importan tres mierdas lo que penséis de mi opinión de un videojuego. Estoy jugando este juego porque lo tenía pendiente y quería jugarlo. Ya está. No hace una gracia, es que vivís en un anime, te lo juro. Le deis una importancia a putísimos videojuegos que me quiero morir. Y mira que es la cosa que más me gusta del mundo, los videojuegos. Pero algunos de vosotros tendrían que empezar a salir a la calle, pero de verdad, eh. Y vivir en el mundo real a veces, porque le dais una importancia a mi opinión de mierda que es para echarse a llorar, eso es lo primero. Y lo segundo, pensáis que como que todo en la vida es, no sé, una caja de plástico de una empresa o no sé qué mierda. Es increíble, de verdad. A veces flipo en colores.